Un fiscal resultó herido cuando fue atacado por presuntos miembros de una pandilla. El agente público realizaba una investigación en la segunda avenida sur de San Salvador. La policía capturó a los dos supuestos agresores. Una joven pareja fue asesinada en la comunidad Monseñor Romero, ubicada en el municipio de San Martín. Según la policía, sujetos desconocidos los sacaron de su vivienda en la madrugada y los llevaron hasta una quebrada. Y ahí les dieron muerte. Al parecer la joven fue violada. Sigue el paro en la ruta de buses 119 que viaja a la frontera El Poy y La Palma en Chalatenango. La suspensión del servicio se mantiene desde ayer debido a las amenazas a muerte y quema de unidades que las pandillas les han advertido. La violencia y la inseguridad jurídica están evitando que más inversionistas extranjeros vengan al país. Asimismo, impide que los empresarios salvadoreños expandan sus negocios. Esas son parte de las conclusiones del más reciente informe de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social. 434.231 personas visitaron la Feria Consuma durante los 10 días de desarrollo. Esto representa un 16% más que el año 2010. Los ingresos de taquilla fueron por un monto de 579.995 dólares. El alcalde de San Salvador, Norman Quijano, confirmó que ha sostenido reuniones con el secretario de Asuntos Estratégicos del Ejecutivo, Francis Hato Asbun, con el objetivo de buscar solución a través del diálogo a diferentes problemáticas, como es la deuda que la alcaldía sostiene con la ANDA. En el marco del natalicio de Roberto Davison, fundador del Partido Arena, los dirigentes manifestaron que solo el Partido Tricolor podrá sacar del gobierno al FMLN y para lograr ese objetivo son importantes las alianzas, pero descartaron que sea con el partido gana. En Libia, los rebeldes anunciaron la toma del palacio del dictador Muammar Gaddafi, que era utilizado como cuartel general de las fuerzas gubernamentales. En este lugar no hubo resistencia de los soldados leales a Gaddafi, pero no lo encontraron a él. Un sismo de 5.9 grados en la escala de Richter sacudió la costa este de Estados Unidos y se dejó sentir con fuerza en la capital. El temblor duró unos 30 segundos y provocó la evacuación de varios edificios públicos, entre ellos el Pentágono y la Casa Blanca. El epicentro del temblor se localizó en el estado de Virginia y tuvo una profundidad de 6 kilómetros. ¡Gracias!